Mi nombre es José Arturo Torres Quintana y soy el dueño de Torres By Shop. El principal problema con el cual estábamos navegando es la cuestión de que había pocas reparaciones, pocas ventas, razón por la cual pues tuvimos que buscar el apoyo de Ser Negocios. Soy Yolanda Novoa de la organización dueña de Yolanda Novoa's Immigration Consultant. Los desafíos que me tuve que enfrentar antes de trabajar con Ser Negocios es que estaba preocupada porque estaba bajando mi clientela y no sabía cómo enfrentar ciertas situaciones. Mi nombre es María Cáceres, soy la dueña de Spati Beauty Salón. Tuve muchos desafíos antes de trabajar con Ser Negocios, como se me fueron muchas personas. Tenía personal trabajando conmigo, se fueron. También cuando fue el tiempo de los drives, me rayaron todas las ventanas de enfrente, la puerta. Me destruyeron el techo de afuera también. Mi nombre es Rubén Villalpando, soy dueño de Discoteca Jalisco. Los problemas con los que estábamos lidiando al principio fue problemas económicos. Bueno, yo escuché de la organización Ser Negocios de unas personas que me pasaron aquí por el área. Ofrecieron ayudarnos. Yo decidí hacer una cita y fuimos a su oficina y nos ayudaron. Hi, my name is Priscilla. I'm the owner of Lady P's Registration and Auto Services. Before working with Ser Negocios, I actually felt just completely alone. Ever since then, I've just been relying on their resources, their workshops. Every time they email me something that they offer, I take advantage of it because I know it's 100% true and reliable. La principal parte más sencillita fue que vimos nosotros que era llenar una aplicación bastante sencilla, que tuvimos toda la información de parte de ellos y pues nos ayudaron a calificar. Francamente, fue una cosa muy sencilla. Les diría que no, que tengan toda la confianza porque la organización Ser Negocios es serio, es alentador, te apoyan, te explican y además de eso todavía te dan otras explicaciones a otros programas. Yo les recomendaría a la organización de Ser Negocios a todos aquellos negocios que ya están y a los que quieren iniciar, que pueden pedir la ayuda con ellos. Ellos van a estar a su disposición. Se lo recomendaría a personas que ya están establecidas con su negocio y que quieren llevar su negocio a un próximo nivel. Gracias Ser Negocios por su apoyo. Así como Ser Negocios me ayudó a mí, también lo puede hacer contigo. Gracias Ser Negocios. I, Priscilla, would recommend anyone that needs guidance, that's just looking for tools, advice, please reach out to Ser Negocios. They are there. They were there for me and they will be there for you. And this guy's a starter algo. I love you. I love you. I love you. gods and food solutions. I love you. Yeah. 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 Gracias.